Un bidón está relleno en sus dos quintas partes y tiene 40 litros. ¿Cuál es la capacidad del bidón? Este es el problema inverso al anterior. Es inverso porque te dan la parte y tienes que calcular el total. Cuando te dan la parte y tienes que calcular el total, puedes hacer un dibujo indicando cuánta es la parte. Dos quintas partes, dos de cinco, lo ves que son dos quintas partes, y que estos son 40 litros. Entonces, si esos son 40 litros, ¿cuánto es cada parte? ¿Cuánto es cada parte? Y yo, si dos partes son 40, ¿cuánto es cada una? Tío, si tienes 40 euros en dos billetes, ¿cuánto vale cada billete? Tío, tía, tía. Y yo, dos partes, dos billetes, son 40 euros. Tío, ¿cuánto vale cada billete? No, está liado, ¿no? No, está liado, ¿no? Que está liado solo. Tranquilo, ¿eh? Esa es la culpa a los demás, de que tú no piensas. Veinte y veinte, entonces, ¿cuánto tiene el bidón en total? ¿Cuánto? Cien, menos más. ¿Cómo se expresa eso en forma de... Claro, tú no lo puedes hacer. Y yo, ya, ya. Mongolos son de Mongolia, ¿vale? Y él no es de Mongolia, así que no lo llaman mongolos. ¿Cómo se hace? Multiplicando la parte por la fracción inversa. Inversa es darle la vuelta. No es tan difícil. No, si yo estoy calma, lo que no está en el mar es tú. Es que no te grito. Proyecto la voz para que llegue mejor a tus oídos. A ver si te acuerdas de esto, y no de los tacos que digo, ¿eh? A ver si mañana te acuerdas de esto, que no te vas a acordar, y si te vas a acordar que... Ah, es que me ha dicho no sé qué, es que hay que ver. Sí, sí, sí. Ya. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es calcular lo que es una parte, dos partes son 40, una parte es 20. Y 20 por 5 es 100. Bueno.